San Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿Acaso pensará matarse que dice a donde yo voy vosotros no podéis ir? Y les dijo, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado esclavo este el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Sois de vuestro Padre el diablo. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, Nosotros no hemos nacido de fornicación. Un Padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. San Juan 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya quedado ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez a ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó, que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo a vos lo he dicho y no habéis escuchado, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo ese es. Y él dijo, creo Señor, y lo adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 10. Parábola del redil. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú las femas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí.